Y qué lástima que estés sola, ¿no? Que no encuentre un buen hombre. Primero la de Fecio de Lucho González, luego la normal de Raúl del Prado. Bueno, se te olvida que tenía un pretendiente irresistible en esa lista, ¿eh? Ay, qué modestia. Y si tú no te hubieras metido por los palos, yo no sé. ¿Qué estás diciendo? Al final, mi muerte ficticia casi me lleva a la tumba. Aunque sirvió para hacer las pasas con mi familia. ¿Tu familia? ¿Regresaron a la casa? ¿Qué hace este tipo acá? O sea, este tipo no estuvo cuando más lo necesitaba y ahora, ¿qué? ¿Regresa para seguir desuniendo a la familia? Yo también te extrañé, Isabela. Isabela, Carlos y yo hemos solucionado todo lo que nos distanció. Pero yo no. Primero, te mete ideas en la cabeza para darnos lecciones que no merecemos y después te abandona como un trapo viejo. ¡Madre! ¿Ya ves? De nuevo ese hombre te está poniendo en contra de nosotros. Pero no importa, porque la familia ahora está más unida que nunca. ¿Escuchaste, madre? ¿Escuchaste, madre? Sí, ya te oí. Ahora tú me vas a escuchar. ¿Quieres vivir de nuevo al frente? ¡Ay, no! ¡En el flak de esa mujer no! ¡Por favor, madre! Entonces espero que entiendas que Carlos no es tu enemigo. ¡Ay, ya! Ya entendí, madre. Ahora quiero pasar... No. Todavía no. ¡Madre! ¡Por favor! ¡No quiero regresar al horrible flak de esa mujer! ¡Ya entendí! ¡Por favor, madre! ¡Yo solo quiero tu felicidad! ¡Madre! ¡No quiero regresar al flak! ¿Tú qué miras? Nada. Por si acaso estoy tomando aire. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué calor que hace acá! Te cuento que my mother ha regresado con Carlos Cabrera. ¡Qué bueno! Lo mismo digo. ¿Y qué tal? ¿Te salieron algunos contratos? ¿Te han pedido algún evento o algo? Para nada. Para nada. Ya que Reina Pachas se encargó de desprestigiarnos con toda la sociedad limeña. Ay, Isabela, nosotras deberíamos seguir intentándolo. Tú tienes buenos contactos. Ay, no, 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 no. Mejor lo dejamos ahí, ¿ya? Sí, era una buena idea, pero no... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Uf! ¡La! 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 ¿Dejaste que Bruno volviera a la casa? ¡Ay, lo siento mucho! Es nada más y nada menos... Ven, cuidado con lo que vas a decir. Acabo de sacar a Isabela de la casa por hablar de más. ¡Carlitos! ¡Hermano! ¡Cumanito lindo! ¡Calô, Metla! ¿Dónde has estado? Hoy estamos extrañados Venga a mis brazos Venga a mis brazos Estamos completos Estamos completos Qué lindo Permíteme que te presente también los saludos de mi digna y respetable esposa Gracias, gracias, gracias ¿Y sus un...? Bueno, trabajando sus shows infantiles ¿Trabajando? No me digas Está atareadísima la condenada Recibe contratos como cancha Cuando deciste que yo ni para en la casa ¿Yo? ¡Llegó la alegría! ¡Ay, mi amor! ¡Mi nonis! ¡No, no, clon! ¡Noni! ¡Ay, Lord! ¡Eso! ¡Llega ahí tu pasito! ¡Ey, ey, ey! ¡No te volás nunca, no te volví! ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Viva el amor! ¡Eso, no! ¡Viva el amor! ¡No te volví! ¿No me lo dices? ¡No te volví! ¡Ahí, no! ¡Aquí, no! ¡Ja, ja! ¡Ese es mi sillón! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya no me voy a morir, ya no me voy a morir. ¡Salud, querida labor! ¡Salud! ¡Salud, qué es eso! ¡Auguri! ¡Esto! Todo es felicidad en esta casa. Y nadie se ha dado cuenta de lo sola que me siento. Ay, necesito hablar con alguien. Y no sé con quién. ¡Ya sé! ¿Y todo eso te pasó? Sí. ¡Wow! Bueno, de salud, por el gusto, susto, etcétera, todo lo mismo. Yo me voy a arriesgar a hacer algo que probablemente después me arrepienta, pero tengo que hacerlo, porque si no después me voy a quedar con él. Mejor me caiga. Ahí está. Lo hice. Sí, está bien. ¿Se siente? Bien. Me tengo que ir. ¿Es verdad? No, no te vas. Sí. Quédate un rato más y luego te vas. Sí, me gustaría, pero me tengo que ir. ¿Por qué? Ok, tiene que ver, me imagino, con el tema que me has venido a contar. Y Susu, ¿por qué no me contesta? Claro, seguro está en uno de sus shows infantiles. Con tanto show, nos estamos distanciando cada vez más. ¿Y ahora? ¿Con quién voy a poder conversar? Ay, ya sé. En cualquier momento llega. Perdón. Aló. Hola, Miguel Ignacio. Mira, yo sé que te debe parecer muy raro que te llame, pero... Es que me siento muy sola y necesito hablar con alguien. Mira, te cuento que Carlos ha regresado a la casa y... Sí, es muy raro que me llames. Adiós. Un empleado que lo despedimos por mediocre. Ya, así. Perfecto, ahora al otro lado. Me salió bien. Con una mano, con una sola mano. Levantamos. Y ahora vuelta. Eso, no nada. Ahora un giro, un giro. ¿Y esto? Volvió el cubanito pródigo. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, si Franchet es feliz, nosotros somos felices. ¿Y tú dónde estabas? Ah, en una fiesta infantil. ¿Fiesta infantil? Ah, ¿y los chicos se portaron bien? Sí, bien. El niño se portó muy bien. Bueno, deberíamos buscar a Charito para que venga. Ay, para que todas sus familias se den por invitada también. Y conviertan en un campo ferial. No, a Charito hay que invitarla de manera personal e intransferible. Bueno, como diga. Sí, sí. Espérate, espérate, sí, espérate. Vamos, vamos. A ver esto. Ah, eso me va. Ah, eso me va. ¡Ah, eso me va! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.